Se vio la noche, se vio el bajón y amaneció Se conecta el cráneo, se suelta el vagón De los complejos, de rodados viejos El vagón, del apocado, del pobretón El vagón, el del ablantín El ablantín, simplón El vagón, de la guitarra vieja Del guitarrón, del ablantín Raspozón El vagón, el del sotol No de una botella, de un botellón No pobretón No ricachón Desconectado Loco Y lo jochón Y un bajo burro De guitarrón Un sorbo grande Al botellón Ojos nublados Por el sotol Y en una piedra Se sienta loco Y un bajo alto Y un bajo alto De guitarrón Y si hay una fuente Un chapuzón Pa' se baje un poco El vapor del sotol Y otro sotol Otro buche El botellón Otro buche Otro pal repón Y sigan pasando Estos de despreción Lo que sí pesa Es que se acabe El botellón Lo que sí pesa Es que se acabe El guay de sotol Y un viento loco Un viento locochón